Bebebe Tu madre María Tu madre María Veinte segundos Soy el señor del tiempo Y yo soy el presidente de la República Checa Erizo azul de mierda Mañana las nubes Va de paseíto Usted que viene No, no, no Siempre por ahí al fondo ¡Hostia no! Esto es Sálvame Sonic En vez de Sálvame Deluxe Yo jugué hace unos días Pero fue nada con un amigo Se llama Over No, no es Over Vale, pues se llama First En vez de Over First No es ninguno de los Smashes ¿Sabes? Estábamos jugando de cachondeo Era en plan coña Me han dicho de ir a casa de un colega Dejame ya, ¿no? No Joder, ¿Dónde está? Joder, nunca me había dado cuenta de ese sonido ¡Uuuuuh! Jajajajaja Nunca me había dado cuenta Diez años jugando a este puto juego Jajajaja ¡Parecía que había dos! ¡Esa punta! Que siempre está ahí ¡Picándome las malditas Se me da la misma! y mientras me llevo me marco este rap te vas al infierno con el poker rap la estaba atravesando que partida más corta